Muy bien, en este vídeo vamos a ver la respuesta frente a un virus que tenga serotipos que entre por vía respiratoria. Bueno, aquí lo que tenemos es un virus, es un virus parecido a la gripe en la terminología, en donde tenemos dos proteínas, es un virus con envoltura, en la envoltura tenemos dos proteínas, la proteína H y la proteína N, que contienen hasta 7 serotipos, la proteína N y 4 serotipos, la proteína 2, con lo cual puede haber combinaciones entre ellas, pero habitualmente hay algunas pares de proteínas H y N que son más importantes en su virulencia y en sanidad. Y entonces, por ejemplo, en analogía de lo que pasa en gripe, pues tenemos, os digo que, aunque haya muchas posibilidades de combinación, hay una cepa viral, que es la combinación de H1N1 y otra que es H3N2. Esas son las más habituales, producen un cuadro infeccioso y entonces lo que noto es el objetivo de esta, además produce focos como gripe, no hay enfermedad durante todo el año, sino que los casos se acumulan en brotes y picos epidémicos en diciembre, entre diciembre y cerebro. Muy bien, entonces, ¿qué vacunas podríamos tener para este microorganismo? Bueno, pues entonces se plantean dos vacunas, una vacuna no replicativa y una vacuna replicativa. La vacuna no replicativa, lo que vamos a intentar es conseguir, conseguir, como la vacuna no replicativa no genera cuerpos apoptóticos, la respuesta fundamentalmente de linfocitos TCD4, que cooperan con linfocitos B. Luego, entonces el punto clave es tener anticuerpos con capacidad neutralizante. Y lo que querríamos serían tener anticuerpos con capacidad neutralizante frente a las dos cepas más frecuentes, H1N1 y N3H2. En la vacuna replicativa no es fácil tener de muchos serotipos y entonces vamos a considerar que solamente se ha conseguido lograr una vacuna atenuada de la cepa H1N1. El objetivo será en este caso, pues generar anticuerpos neutralizantes que no protegerán frente a H3N2, como veremos, porque es un serotipo diferente, y linfocitos T contra el virus, ya veremos contra qué proteínas, que sí que dan reacción cruzada. Bueno, ¿cuándo se pueden dar? Pues las vacunas no replicativas se pueden dar desde los dos meses de edad. Las vacunas replicativas, pues habitualmente se intentan demorar hasta los nueve meses, que es más o menos cuando desaparecieron los anticuerpos maternos, porque pueden favorecer la eliminación del microorganismo de vacunar pronto y entonces pues no generar con una sola dosis trasplomáticas de vida media larga, que no afecte bien células y no se generan cuerpos apoptóticos, etc. Y el objetivo, bueno, pues es tenerlo. Muy bien, la vacuna replicativa. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya lo hemos visto un poquito. Conseguir células plasmáticas de vida media larga que secreten anticuerpos neutralizantes y con eso tenemos anticuerpos neutralizantes que como son, como es una vacuna, bueno, ya veremos que al ser replicativa tanto puede ser de IgA como IgG y ambos pasan la mucosa respiratoria, luego por tanto podríamos neutralizar en el sistema respiratorio que es por donde el virus entra. Además, queríamos con la vacuna hacer lipos tc de 8 efectores antivacunales que se convirtiera en T memoria. Después de la vacuna, el individuo vacunado tendría lipos tc de 8 memoria anti-virus, ya veríamos con traque proteínas, y también lipos tc de 4 memoria. Bueno, la vacuna replicativa tiene una serie de ventajas que son importantes. Una es que tiene PAMs y al hacer PAMs induce maduración de células dendríticas sin necesidad de ayuvantes y además hace que los linfocitos B que reconocen este virus tengan mayor facilidad para convertirse en células problemáticas de vida media larga a partir de B vírgenes. Sabíamos que cuando, no sé si en este TAT está, pero los lipositos B vírgenes cuando entran en cirugerminal suelen salir como células problemáticas de vida media corta, postentrogerminal, pero a veces salen de vida media larga y si hay PAMs eso es más frecuente. Y por estas características pueden darse en mucosas porque no necesitan adyuvantes, sabemos que no hay adyuvantes en mucosas. La ventaja de darla en mucosa frente a piel es que, bueno, si la damos en mucosa tendríamos IGA y además los linfocitos T memoria residentes añadirían en mucosas, que es mejor porque podrían hacer su acción localmente más rápidamente. Muy bien. ¿Cómo se produce, cuál es la especificidad de los linfocitos B y los linfocitos T en cooperación? En la cooperación TB. Además luego veremos cómo hay, pero en la cooperación TB queremos hacer anticuerpos. ¿Contra qué se hacen? Pues como el virus es H1N1, pues serán contra H1N1. Veíamos que el virus tenía la proteína NP en su interior y por tanto los linfocitos B no pueden contactar con esta proteína interna. A veces se producen anticuerpos contra proteínas internas virales pero la proteína tiene que llegar a gancho y yo os digo en el texto, que se vea muy pequeño y no hemos entrado en ello, que no llega a gancho, con lo cual no se producen anticuerpos anti-H, anti-NP, pero si tenemos anti-H1N1. ¿Y los linfocitos T? Pues bueno, cuando se endocita el virus, el virus se destruye completamente, se endocita, es un complejo antigénicos, en vesículas se meten las tres proteínas virales que se degradan en péptidos y pueden presentarse. Las tres proteínas virales en moléculas de clasidólogos, la especificidad de los linfocitos T serán anti-H1, anti-N1 y anti-NP. Da igual que el linfocito B sea anti-H1 o sea anti-N1. En ambos casos recibirá cooperación de los mismos linfocitos T. Decíamos que había una proteína viral que se denominaba NS que es no estructural, que no está en el virus. Bueno, pues contra esa no se podrá hacer una cooperación TB porque el virus, el linfocito B cuando endocita el virus ahí no está, más que H1N1 y NP. Luego por tanto no podrá recibir cooperación de linfocitos T anti-NS. Muy bien, pues entonces aquí por ejemplo tenemos un linfocito B anti-H1 que tiene la cooperación de la anti-NP. Pues entonces ¿qué hace? Pues se convierte primero en célula plasmática de vida media corta, secreto de IgM, que lo tenemos aquí, anti-H1, entra al centro germinal y sale el como célula plasmática de vida media corta, anti-H1 como linfocitos B memoria y aquí falta que como tiene PAMS también debería reflejarse como célula plasmática de vida media larga sub-V proveniente de linfocitos B vírgenes. Muy bien, por otra parte queríamos las vacunas replicativas pueden tener, no voy a dejarlo aquí.